Nervios y emoción contenida, ese era el ambiente que se respiraba en el interior de la parroquia del Carmen minutos antes de la salida procesional de la imagen de la Inmaculada Concepción. Y ello a pesar de que para gran parte de los jóvenes costaleros, la de ayer no era la primera ocasión en que participaban en un recorrido procesional. Un día más especial porque es mi tercer año, yo creo que este año va a ser el último para mí por lo menos. Y pues un día más de la Inmaculada, especial para cada uno. Bueno, siempre los nervios de salir y eso, pero bien, hombre pues muy especial porque lo esperamos durante todo el año y es algo muy grande para todos nosotros. Para los integrantes de la Hermandad del Amor, la de la Inmaculada Concepción es una procesión muy especial. La procesión de la cantera por excelencia y bueno pues ya son 33 ediciones las que hemos tenido la suerte de poder procesionar con ellos. Algunas interrumpidas por el agua, porque bueno, es diciembre y se acepta, pero bueno, normalmente siempre hemos podido disfrutar, siempre hemos podido disfrutar de ellos. Pues para ellos es su gran día, ¿no? Además de ser de la Inmaculada y de hecho la cantera, si la habéis estado siguiendo estos tres años atrás, también hace su ensayo solidario, también colabora con la campaña de juguetes, también tiene su campamento, en fin, o sea que la cantera está ahora mismo 100% activa. En el desfile procesional participaron los hermanos mayores de las hermandades y cofradías de Estepona, así como representantes de la Corporación Municipal.